Cinco recetas a base de quesos emblemáticos franceses por el chef estrella Michelin, Sergi Arola, al alcance de todos los mortales. La campaña Viva las Fromachas, que organiza el Comité Interprofesional del Sector Lácteo francés, lanza las sabrosas recetas del chef español en su página web, vivalesfromachas.com. Los usuarios de iPhone y iPod también podrán disfrutar de esta propuesta innovadora e interactiva, con cinco recetas a base de quesos como el Kamenberg, Brie, Comte, Emmental o Form d'Ambert. Participar en este concurso hay que entrar en la web vivalesfromachas.com y votar por la receta. Primero hay que hacer todas las recetas, pero en cualquier caso hay que votar la receta que más nos guste. Arola asegura que sus creaciones son fáciles de emular. Es además extraordinariamente asequible, son fáciles, realmente son muy ricos. Yo creo que nadie tiene excusa para perderse ese mundo tan fascinante que es el mundo de los quesos franceses. Por ejemplo, con el Kamenberg, el chef hace una emulsión que mezcla con crema de ave y finas hierbas. Con el Emmental prepara un sencillo pero atractivo platillo, simplemente cortándolo en un pequeño disco y añadiendole unas zanahorias de jardín y capenade. Con el Comte elabora un cheese kebab, que es una especie de kebab de queso, y propone hasta postre a base de queso brí. Lo mismo, lo vamos a meter en el fondo del plato.